El pleno colocado para el día de hoy Muy buenos días Segundo, si os parece empezamos el pleno colocado para el día de hoy Jueves 15 de junio de 2017 Con el siguiente orden del día Hoy como veis tenemos secretaria más guapa que teníamos antes Nueva Pues bienvenida a Maite Gracias por su aportación y colaboración Bueno, pues eso es lo que decíamos En el punto número uno de la orden de día La aprobación en su caso del acta del 28 de mayo Bueno, me ha dado así No va a ser todo seriedad Entonces, algo que decir al acta Algo que decir al acta Nada Pues venga En el punto número dos Aprobación propuesta para la biblioteca 2017-2018 Dictamen que presenta la Comisión de Información para la Constitución del Pleno Municipal Para que doce acuerdo a la aprobación de la propuesta presentada para la biblioteca del Cuyen para el curso 2017-2018 Vista la propuesta presentada por el Técnico Municipal del Deporte y la Técnica Municipal de Eusquera Sobre remodelación de la distribución de la ciudad de la biblioteca En el sentido de adecuar el servicio a las necesidades de las familias Una nueva distribución incluyendo la modalidad de talleres semanales y talleres de la vida de semana blanca y semana santa Sin que ello suponga la modificación del contrato que sustenta la prestación del servicio Distribuyendo por edades de tal forma que el servicio de biblioteca sería para la población comprendida entre los 3 y los 7 años Y los talleres para la población comprendida entre los 8 y los 12 años Con modificación de las tasas que pasarían a ser de 25 euros para los empadronados 40 euros para la zona escolar y 50 euros para los no empadronados Esta comisión informativa propone al Pleno el siguiente acuerdo Aprobar la propuesta de modificación del servicio de biblioteca para el curso 2017-2018 Presentado por los técnicos municipales y que consta en documento anexo cuyo resumen es el siguiente Lunes y miércoles castellano con dos monitores Martes y jueves castellano con dos monitores de biblioteca Y viernes talleres de castellano con dos monitores Y sábado talleres de escuela con dos monitores Total de horas presenciales 24 horas a la semana Más 30 minutos de atención a familias, preparación y recogida En total 30 horas a la semana Las fechas del 2 de octubre al 8 de junio Edades de biblioteca de 1º de educación infantil a 2º de educación primaria de 3 a 7 años Edades de talleres de 3º a 6º de educación primaria de 8 a 12 años Precio 25 euros empadronados, 40 euros en la escolar y 50 euros no empadronados El precio incluye el servicio de biblioteca del 2 de octubre al 8 de junio Talleres de industria y castellano, dos espacios diferenciados y 5 horas en navidades La semana brata de 5 días y la semana santa de 4 días No obstante, la corporación actual según su criterio superior Ahora, pues eso, como decíamos el tema de la comisión, algún pequeño fleco que atar Pues el tema de sábados o talleres los dos los viernes o viernes y sábado Y el tema de espacios ya se limitará un poco, ya se completará exactamente donde se va a desarrollar cada tema Que será una cuestión meramente organizativa y de gestión Pues bueno, aparte de todo eso, lo demás todo es de acuerdo Al punto número 3, pasamos a aprobación programa municipal de actividades culturales y deportivas Dictamente presenta la comisión informativa a la consideración del pleno municipal Para que adopte acuerdo de aprobación del programa municipal de actividades culturales y deportivas curso 2017-2018 Vista la propuesta presentada por el técnico municipal de cultura y deporte Sobre el programa municipal de actividades culturales y deportivas curso 2017-2018 Esta comisión informativa propone al pleno el siguiente acuerdo Primero, aprobar el programa de actividades que desde el Servicio de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Orcoyen Se propone y que consta en documento anexo Como oferta para el curso 2017-2018 del vecindario de Orcoyen Segundo, dar el visto bueno al calendario de las actividades presentadas y que consta en documento anexo Tercero, aprobar el presupuesto de gasto presentado No obstante, la corporación actuará según su superior criterio Vale, hago que decir ¿No me da? ¿Sí? Nosotros lo único que queríamos Si va a haber desde aquí un compromiso De lo que ya se hable en comisión Que era consultar sobre las actividades Si van a ser en euskera Si tienen los vecinos que sean en euskera O no, que es lo que acordamos en comisión Y bueno, más que todo porque hemos recibido quejas Alguna queja sobre el uso de los que eran las actividades culturales y deportivas Inicialmente La aprobación de las actividades se trae así Bueno, no estaría mal que se consultara determinadas cuestiones Pero bueno, esto no es obvio para poder aprobar esto hoy Y hablar con el técnico municipal Y que haga un tipo de la encuesta que va a hacer Ana Para el tema de los vecinos Sí, es lo que hablamos en comisión ¿No? Sí, el compromiso lo podemos adquirir Para que el técnico haga una encuesta Y ponga a copa a disposición de la gente ¿Cuáles son sus necesidades? Sí, es para conocer O sea, no es que vaya a ser directamente Pero si no, para conocer las necesidades de los vecinos Así como también Una de las cosas que hablamos en comisión Es que intentar un poco para el año que viene Adelantar las prescripciones Adelantar todo este sistema para junio A ver si podemos de cada año que viene trabajar en esto Vale, eso sí Pues le transmito las dos cosas al técnico municipal Y que se ponga a ello Si el tema de adecuar idiomáticamente las actividades este año Pues se nos atrasa un poco Pues bueno, vamos a hacer por lo menos esa consulta Y para el año que viene A ver si lo podemos ajustar un poco mejor O en la misma inscripción Si no, hacer un rato O sea, no te voy a preguntar ahí Preguntar en una... Bueno, ya lo hablo con Iñaki Y a ver cómo lo va a articular eso Y bueno, a ver si lo puede ir consultando este año Y si no, pues le voy a decir Hemos llegado a lo de la inscripción y lo de la euskera Vale, ¿algo más? ¿Todo de acuerdo? Venga Pasamos al punto número 4 Si me equivoco Acrobación y interna de modificación presupuestaria 6-2017 Y también que presenta la comisión informativa Con la que se propone al pleno La adopción de la aprobación inicial De la modificación presupuestaria número 6-2017 Sobre transmisión del patrimonio cultural y material de Orcoyen Visto el expediente de modificación presupuestaria número 6 Formulado como alcaldía Y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 De la ley FRAI 2-95 de 10 de marzo De las Haciendas Locales de Navarra Y con el objeto de dar cobertura presupuestaria Al proyecto de transmisión por medio de un documental Del patrimonio cultural y material de Orcoyen Tal y como consta En el presupuesto presentado por la empresa La BID Multimedia Tiene interés municipal y general El disponer de este material Esta comisión informativa Somete la consideración del pleno municipal Que decidirá lo que considero oportuno Para que adopte los siguientes acordos Primero, aprobar de conformidad Con lo establecido en el artículo 218 De la ley FRAI 2-95 de Haciendas Locales de Navarra La modificación número 6-2017 Crédito extraordinario del presupuesto general Para el ejercicio 2017 Con el siguiente desglose Crédito extraordinario Partida 3240-640-00 Documental de patrimonio cultural y material Con importe de 20.000 euros Una financiación de la partida 870 remanentes de tesorería Para gastos generales por 20.000 euros Segundo, procede a su publicación En el boletín a los efectos oportunos Bueno, como se habló en la comisión Es un poco el trabajo que cierra La recogida o la elaboración De ese archivo y material de Orcoyen Al final es un documental Que teatraliza o escenifica De alguna manera Todos esos testimonios Que los vecinos y vecinas de Orcoyen Han ido derivando al archivo Entonces, inicialmente El trabajo se realizará Con vecinos y vecinas de Orcoyen Que serán los actores De todos esos testimonios Estos del abril Vendrán a firmar Harán el guión Se colaborará desde el inicio O sea, los vecinos y vecinas Colaborarán desde el inicio Tanto en la elaboración del guión Como en los testimonios Quien va a hacer de cura Quien va a hacer de agricultor Quien va a hacer de lavandera O de lavandero Etcétera, etcétera Entonces, pues bueno De cara a que nuestras generaciones venideras Pues sepan como era el Orcoyen Del siglo XX Y del inicio del siglo XXI Pues bueno Que quede reflejado ahí En una serie de documentales Que luego también Pondremos a disposición del vecindario Para que nos pueda comprar el que quiera Y vamos Y nos parecía un trabajo bonito Y que cierra un poco Como digo Todo lo que va dentro del marco Del archivo material ¿Algo que decir más? Nada Vale Vale Pues pasamos al punto número 5 Aprobación y fer-modificación En el reglamento del uso De desarrollar 2 Se ha presentado Propuesta de incluir En el reglamento del uso De salón de actos En un apartado Por el que los colegios públicos Del Collín Puedan acceder de forma gratuita Al uso de salón de actos Para sus actividades Dada cuenta De la necesidad Que últimamente se está planteando Por dichos centros escolares Vista la propuesta presentada Y de conformidad Con lo dispuesto En los artículos 22 1.2.d Y 49 De la ley 7.985 De 2 de abril Reguladora de las bases En el régimen local El artículo 325 De la ley 4.6.90 De 2 de julio De la administración local De Navarra Esta comisión informativa Propone al pleno La adopción Del siguiente acuerdo Primero Aprobar inicialmente La modificación Del reglamento de uso Del salón de actos Y salas multiusos Del centro cívico Ángel Gutiérrez En el sentido siguiente Añadir al artículo 8 En el siguiente parágrafo A los centros educativos públicos Del Coyen Anualmente Se les cederá Gratuitamente La posibilidad De utilizar Tres veces El escenario Con asistencia técnica O utilizar Una vez El escenario Con asistencia técnica El resto de usos Que realicen De los diferentes Centros educativos públicos Se cobrarán Para el resto de los usos Según las tarifas Número 1 Segundo Someter la propuesta De modificación Del reglamento A un periodo De información pública Dando audiencia A los interesados Durante publicación De anuncios En el boletín oficial De la barra Y también De anuncios Del ayuntamiento Con el plazo De 30 días Para que pueda presentar Alegaciones y sugerencias Que deberán ser Resultas Por la corporación Si durante el indicado Plazo No se produjeran Alegaciones La modificación Del reglamento Se considerará aprobada Definitivamente Sin que sea necesario Adoptar nuevo acuerdo Hay una enmienda ¿No? O votamos primero Esto y... La enmienda Porque lo va Desde un momento A probar todo Pues que hay Ha presentado El grupo municipal De archivo De la siguiente enmienda A Inaraliz Urzumor Marcaba En representación Del grupo municipal Y archivo De la siguiente enmienda Ante el... Como mejor procede Dice Entre la inclusión En el orden del día Del punto 5 Aprobación inicial Modificación Reglamento Usos a un de actos Del centro cívico Luego ha presentado La siguiente enmienda Hace años Que venimos planteando Que las asociaciones Y colectivos De los colectivos Que vengan a realizar Actividades dirigidas A vecinos y vecinas Puedan utilizar Las salas de uso Múltiples Del centro cívico De manera gratuita Por lo que proponemos Añadir Un nuevo párrafo Del punto 8 Del reglamento Que diga Las asociaciones Y colectivos De Arcovín Que vayan a realizar Actividades públicas Gratuitas Y sin ánimo De lucro Y de interés general Para la ciudadanía Podrán solicitar La cesión gratuita De las salas de uso Múltiples Del centro cívico ¿Puedo decir Alguien? A la enmienda Indiscriminadamente Por las veces Que quieran ¿Quiere decir? Siempre? Pues no De las actividades De las actividades Que hay que hacer De las actividades Tienes que hacer De las actividades De las actividades Bueno Al final existe En el reglamento Existe una tarifa Ya muy ajustada Precisamente Para los colectivos Y El no cobrar nada A mí me parece Perigoso Porque las cosas Creo que no se valoran Del todo Cuando son gratuitas Me parece Me parece Que pagar No sé 7 euros Por una hora En la sala Del centro cívico Pues no me parece Ni para pensar ¿Más? No, yo estoy de acuerdo Totalmente En que existe ya Un mínimo Minimorum Porque es mínimo Minimorum Para estas clases De lo que se cita En la moción A mí no me parece Prudente Que no se ponga Absolutamente Como digo El reglamento Ya estipula Una serie de tarifas Específicas Para colectivos Para agrupaciones Para eso Hay tres tarifas La una, la dos Y la tres Entonces yo creo Que está más que recogida Hay unos precios Más que módicos Para el uso De las salas ¿Queréis decir algo? Sí No No, si No, si Ya se viene En situaciones excepcionales Ya se viene Friendo de manera Rácila A la sala A colectivos Precisamente En charlas de interés Pero en situaciones Además Con lo cual Es una manera De una situación Que a mí En cierta manera Es excepcional O sea Pues si Podríais matizar Un poco más Esa excepcionalidad Igual Es decir Estamos hablando también De una Esa tiene Unos requisitos Que sean actividades En ánimo de lucro Y de interés general Para la ciudadanía Ajá Pero es muy amplio Una reunión Es No, no Una reunión Para, no sé Amplio No me parece que sea Y además Tiene que hacer El mismo requisito Si tuviera Un carácter solidario Un carácter No sé qué Eso ya sería Otro cantar Bueno ¿Qué planteáis? ¿Que se limite El número De si se puede utilizar Al año? Bueno La pregunta Que has planteado De cuentas Si queréis Se puede Añar Chubisquer Digo Chubisquer Como podría ser otra vez Me lo he inventado Chubisquer Sobre la violencia De género O sobre Un aspecto Pues que es social Que es solidario Que es, no sé Determinadas cuestiones Esa excepcionalidad Sí que se ha dado Pero habría que matizar Muy bien Cuál es esa excepcionalidad Nosotros lo que queremos Nosotros lo que queremos Es que tal y como En este punto Vamos a probar Que con nosotros No hay ningún problema El uso del salón de actos Que ya se daba De forma excepcional Hacer lo mismo Con lo que se da De forma excepcional Que dices Con las asociaciones Porque al fin de cuentas Hay asociaciones Porque por no pagarle Esos siete euros O por no tener Esa información De cuánto vale la cuota Pues muchas veces Se están reuniendo Pues en En una cafetería O se están reuniendo En otros sitios Entonces Si te reúnes en una cafetería Ya no es dato de interés De interés general Pero ha hecho charlas De cafeterías Bueno en cafeterías Muchas charlas Perdón En cafeterías Muchas charlas No se han podido dar Eso quiere decir Porque eso quiere decir Que hay siete No hay más Entonces para siete No De todas formas Si se necesita uno Se informa De cómo están las tasas Me extraña Que no se hayan informado Y que no sepan Que se paga siete euros Bueno pero A ver Si están dando Un caso de colectivos Que se les subvenciona Desde este ayuntamiento Y al final Ese dinero que se les da Para sus entidades Vuelva al ayuntamiento Porque pagan En el alquiler de las salas Pues no tiene No tiene ningún sentido Y luego estamos hablando Precisamente De esas excepcionalidades No vamos a pasar De repente A que haya 50 peticiones A la asociación Para hacer un rollo Si estamos hablando De esas excepcionalidades Que hasta ahora Se están dando Y no tengo ningún problema En seguir haciéndolas Es un poco la precavida Pero esas excepcionalidades Al final Son A criterio mío Claro La enmienda Pues tiene que ser Unidades públicas Abiertas Gratuitas Sin un modo de lucro Y de interés general Igual poder Si queréis añadir algo más Se puede añadir Igual se puede añadir A lo que habéis puesto vosotros Una línea Que diga Que en función De lo que sea Si es de interés general No se aprobará La accesión gratuita O sea Dejarlo por escrito Que existe la posibilidad De Pues al final Es Carlos Quien tiene que decidir Pero dejarlo por escrito Pues que existe Esa posibilidad De accesión gratuita Es que eso es Como termina ¿No? Podrán solicitar La accesión gratuita De las salas de usos múltiples Ellos la podrán solicitar Una cosa es que tú la solicites Y otra cosa es que Se conceda En base a ese criterio De Los criterios Que se han hecho Prácticamente Lo que se está haciendo Sí Pero darle encaje A eso Que no No está Reflejado en el reglamento Ahora Según que asociaciones No Según el tema Y la excepcionalidad Que proponen Esas asociaciones Sea la que sea Pues yo Según mi criterio Pues Cero o no cero Pero eso no hace tanta Por eso Reflejado en ningún sitio Porque se viene Reflejando en el reglamento Porque se viene Pues a menos que quede Intajado No sé Que te puede venir Una asociación Y decirte ¿Y por qué A ese la he buscado gratis Y a mí Yo creo que Tener un reglamento Está Bueno también se podría Relatar de otra manera Como carácter excepcional O teniendo un carácter excepcional El alcalde Podrá Conceder usos De las salas Del ayuntamiento O municipales A colectivos Que planteen Actividades Excepcionales Solidarias Y sin ánimo de lucro Por ejemplo Se trata de unificar Un poco Las dos Las dos Las dos Solidarias ¿Sabes qué podemos hacer? Para el pleno de julio Presento yo Una propuesta De redacción Como es aprobación inicial Y se puede presentar A la redacción Esto se hace para vos Y se presenta como A la redacción En definitiva Eso tal como viene Ahora explicado Para mí es un cajón desastre Y en un cajón desastre Entra todo Ya prepararemos entre todos Un texto Y que refleje En el reglamento Algo Pero que de alguna manera Deje a mi criterio Ese tipo de cuestiones Excepcionales Solidarias Y de intergeneración ¿Vale? Venga Pues entonces La pieta La dejamos Y vamos Exclusivamente A la aprobación De la modificación De la reglamento ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Venga Vale Si os parece Pasamos al punto Número 6 Convocatoria De ayudas Municipales Como de la escuela Vista la propuesta Presentada De bases de la convocatoria Esta comisión informativa Propone al pleno La adopción Del siguiente acuerdo Primero Aprobar las bases De la convocatoria De ayudas municipales Para el comodero escolar Curso 2017-2018 Que consta De documento anexo Segundo Autorizado a la alcaldía Para la publicación En el inicio Del procedimiento establecido Tengo que decir En base a la solicitud Que hizo Jesús May ¿No? De los centros escolares Del adentro de la convocatoria Supongo también Para ir adelantando Estas cosas Luego Con todo ¿Se han modificado Los importes ¿Os acordáis Que dijo Ramón Que había que Actualizarlos Con el tema De los salarios mínimos Interprofesionales Estas cosas ¿Vale? ¿Todos de acuerdo ¿No? ¿Vale? ¿Todos de acuerdo? ¿No? Al punto número 7 Aprobar las convenios de colaboración Con Quirol Sport El ayuntamiento De los salarios Es suscribiendo Convenido Que la asociación Club Deportivo Quirol Sport Para la organización Y financiación Del deporte y base El actual convenio Finaliza la temporada 2016-2017 Resultando Que se considera De interés municipal La renovación Del citado convenio Aportando Las modificaciones Delívidas De la experiencia De los últimos años Y contribuyen A mejorar La prestación De servicios De la población Considerando Que las entidades locales Pueden celebrar Acuerdos Pactos Convenios O contratos Con personas Tanto de derecho Público Como privado Simple que no sea contra eso El ordenamiento jurídico Ni verse sobre materias No susceptibles De transacción Y tenga por objeto Satisfacer el interés público Que tienen encomendado Con el alcance De efectos Y un régimen jurídico Específico Que en cada caso Prevea La disposición Que lo regule Vista la propuesta De convenio de colaboración Presentada Esta comisión informativa Propone al ayuntamiento El siguiente acuerdo Primero La sustitución De convenio de colaboración Que se adjunta A la presente propuesta De acuerdo Segundo Requerir al club Interesador Al objeto De que en el plazo máximo De dietas naturales Contados a partir De la notificación De acuerdo primario Proceda a firmar El correspondiente Documento administrativo Tercero Autorizar la alcaldía Para la suspensión Del convenio de colaboración Bueno Bueno como se habló Bueno como se habló en comisión Se ha hecho alguna Pequeña modificación Al borrador Hemos citado Del fair play Aquello famoso Hemos Maite ha Maite ha Juntado Alguna Pequeña cláusula Pues para el control Del convenio Ya habréis visto Que les exige La contabilidad O las cuentas De las escuelas deportivas Y luego el plazo También hemos recogido Un poco Lo que comentamos En comisión Esa O sea Se proponía una aprobación Creo que para tres años Y ahora se propone Una aprobación Para Una aprobación anual Prorrogable hasta cuatro Precisamente Para recoger un poco Aquella inquietud De que si hay alguna Modificación Hay algún aumento Alguna merma De equipos De no sé qué Pues que para Si el club Y el ayuntamiento Quiere ajustar Cada año Un poco el convenio A las necesidades Contra el club Del ayuntamiento Pues puede hacerlo ¿Vale? Creo que son Las dos o tres Modificaciones más Sustanciales ¿Alguna cosa más? ¿Queréis decir alguna cosa? Si me preguntaba Si comentaba Estaba limitado 28.000 euros Pero el convenio No parece que Es Pablo No le limité Sí, pero las partíamos Supuestamente ¿Vale? ¿Algo que decir nadie? ¿De acuerdo? Venga, de acuerdo ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Inglés no va para más de Tampoco Bueno Vale Pues si os parece Pasamos a la parte De control En la parte En el punto número 8 Resoluciones de alcaldía Alguna cosa De reflexión de alcaldía Nada Información de alcaldía Bueno Un par de cosillas Importantes Ya hemos tenido Ya hemos tenido La primera reunión Con la empresa Pauma Para Adquirimos un compromiso Con los jóvenes Para el tema Del diagnóstico Joven Ya sabéis que Va a parar ahora A final de junio El actual plan joven Y vamos a hacer Un diagnóstico De la juventud Para poder ofertarles Un servicio De mejor calidad Y en mejores condiciones Para ellos A ver que es lo que Nos demandan Y a ver que es lo que Puede hacer La dictadura Como administración Entonces ya hemos tenido La primera toma De contacto Agustín La empresa Y yo Creo que no me olvido Que estaban Además Y Se van a Ya les vamos a Empecer a facilitar Datos de padro Bueno Cosas que les vayan Que les siga un poco Como arranque Del trabajo Y el 1 de septiembre Se pondrán a ello Pues con todo el tema De diagnóstico Entrevistas Etcétera Eso por ahí Otra cosa importante Bastante importante También para Orcoye El martes Tuvimos una reunión Con el director general De obras públicas Con el tema De la pasarela Peatonal De Orcoye En Pamplona Ellos Han cumplido Con su parte Inicialmente Con Su parte De compromiso Que adquirieron Con las administraciones Allí pacientes Que damos El ente De Tomamplona Y el ente De Orcoye Han hecho Un anteproyecto Una primera estimación Con una serie De planos Y unos estudios Económicos Y topográficos De qué es Lo que se puede Hacer ahí Con respecto A esa pasarela De esa economía Peatonal Y la verdad Que lo que Nos sorprendió Muy mucho Sobre todo El montante El precio De lo que Se pretende Hacer ahí La verdad Que nosotros Pensábamos Que iba a ser caro Pero no Entonces A falta De algún ajuste Con respecto A la obra Pues porque Se solapan La obra De desoblamiento Y la obra De la pasarela Y el recorrido Peatonal El tema El tema de las expropiaciones A los diferentes Propietarios Que hay que Comprarles De alguna manera El terreno Para poder ejecutar La obra Pues estamos Hablando casi De unos Yo me atrevería A decir Entre 800 Y un millón De euros 800 mil Y un millón De euros Entonces Ahora Después de saber Esto Y después de esos ajustes Como digo Pero ya os digo Que rondará Entre 800 mil Y un millón De euros La obra total Tanto de urbanización Como de la propia pasarela Después de esos ajustes Pues tendremos que Empezar a entablar Las diferentes Compensaciones Con las diferentes Entidades Llámese Gobierno de Navarra Y el Ayuntamiento De Pamplona Para ver Quién Tiene que Pagar eso Cómo podemos Articular Algo entre Las diferentes Administraciones Intervinientes Y En el supuesto Caso que decidamos Cómo poder financiar La obra Pues ver Quién tiene que Adjudicarla Cómo no sé qué Etcétera Etcétera Pero bueno La base la tenemos Y ahora la tenemos que dar Vestir un poco Darle forma a todo eso Pero bueno Creo que tenemos Un trabajo arduo todos A todos los niveles A nivel Parlamentario A nivel del Gobierno de Navarra Y a nivel de Ayuntamiento De Pamplona Y de Ayuntamiento Del Coyen Pues para ver un poco Qué salida tiene todo esto El Departamento De Obras Públicas Insiste Y reinsiste Y siempre nos cuenta La misma historia Pues que no tienen Capacidad económica Que no tienen partidas Presupuestarias Para poder Acometer Este tipo de obras Que tienen Otro tipo De solicitudes Por otro lado Que tienen Otro tipo De prioridades Como el arreglo De carreteras De viales Etcétera Que están en stand-by Porque no tienen Partida presupuestaria Y bueno Pues tendremos que Agudizar todos El ingenio Para ver de dónde Salen las perras Capalactos Ahora Creo que lo he resumido Mediamente bien ¿No? Pues no Estabais allá No Partida presupuestaria Hay lo que está Que es con cero Sí Hombre Entonces No hacéis Como lo hacéis Es que Partida hay Partida hay Lo que hay Es que Podría haber Ahí Bueno Pues entonces Dicho eso Esperemos Que entre todos Podamos darle Un empujón A todo esto Y a ver Que podemos hacer A mí Cuando se sentó La técnica En primera En aquella silla Y nos dijo Es que la obra Ha subido un poco Dije Uff Digo Empezamos mal Claro Ese poco Se ha convertido En mucho Porque claro Nosotros nos habíamos Hecho una pequeña idea De que podía rondar No sé Entre 300 y 500 mil Pero Hombre Pero se nos ha Claro Se encuentran Que desde el punto De vista De la urbanización Y del acceso A la pasarela Pues al haber Una serie De pendientes Muy pronunciadas Pues hay que hacer Una serie De vericuetos Para que Dar una pendiente Del 6% Que es la Legalmente establecida Para Para que esas Rampas Las puedan pasar Minusvarios Etcétera Etcétera Pues bueno Pues se encarece Un poco el tema Pero Pero Bueno Un poco no Ahora está Entonces hay que darle Un poco Forma Todo eso A ver si Quien es el que Lo tiene que pagar Como se va a pagar Si el equipamiento Puede colaborar En parte O en nada O en lo que sea Pero bueno Tenemos que todos Poner un poco La inventiva Funcional Y las ganas De que esto Lo voy a dar Vale Pues venga Si os parece Pasamos al punto No hay emociones Que no hay nada Así Bueno pues Que la lea Maite Y luego Habrá que pasar Habrá que pasar La urgencia Primero hay que pasar La urgencia La tenemos que leer Nosotros primero Bueno Y si no Decimos un poco De que va Defender la urgencia De la moción Si no va a pasar La urgencia Como la van a decir No Digo Que nos tendrán Que decir De que va la urgencia Para poder Decidir Si es urgente O no es urgente Hay dos minutos Para que la leamos Si, si, si Ya esperamos Claro Si, si No hay ningún problema Es así Miguel Tendrán que argumentar Cuál es la urgencia De la moción No Primero hay que votar La urgencia Y no va a argumentar Pero tendrán que argumentar La urgencia Que estoy diciendo No la moción El manifiesto Es todo Lo que ha mandado O sea Lo que sepa Si, si ¡Gracias! 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 Pues la oficencia... Vale, pues tirando un poco de hemeroteca... Podemos ver que está intentos ver el primero de la Comazca y el segundo de Navarra... Aumenta la oficencia, abriso, eh, no el fondo de la Comazca. Pero la comunicaré con... A los momentos que yo quiera conveniente para convenceros. Lo he conseguido, ¿no? Entonces... Repito... Este Ayuntamiento ya se sumó a una campaña de acuerdo de la Unidad Cívica por la República en 2010. En esa moción aprobada por este Ayuntamiento, los comprometisteis a impulsar un proceso constituyente hacia el modelo de Estado, que es la República, de que ahora se ha agotado el sistema actual y se llamaba Ciudadanía, demanda la reforma de la Constitución y la convocatoria de un referéndum para que podamos, los ciudadanos, decidir qué forma de Estado queremos en el Estado. Eh... En su momento, pues, el Teatro de la Cueca fue punta de lanza de una iniciativa. Ahora nos preguntamos que en este año, dentro de estas campañas de conmumeración de la República, varios ayuntamientos pusieron en sus balcones la bandera republicana. Ante eso, la delegación del gobierno español de Navarra respondió con oficios para que imputaran a muchos ayuntamientos. Esos ayuntamientos, promuidos por la Junta de la República de la Izquierda de Navarra, han decidido responder a la delegación del gobierno y solicitar el apoyo del resto de ayuntamientos. Con lo cual, de ahí la urgencia. Es una campaña que se está haciendo ahora, o sea, que están haciendo ahora, para que piden el apoyo ahora. En principio, se han enviado a todos los ayuntamientos, por eso estábamos esperando, pensábamos que igual alguien más la presentaría, como ha sido así, por ese motivo de presentarla ahora en el pleno de urgencia. Y lo que queda claro es que los ayuntamientos siempre han sido las instituciones más cercanas a la ciudadanía y han sabido expresar, y sabemos expresar los sentimientos de la ciudadanía. Así fue también en el año 31, donde los ayuntamientos tuvieron un papel importante en la delegada de la Segunda República. Hoy han sido una de las instituciones donde se ha logrado también esa correlación de fuerzas. Por ello creemos que, con estas iniciativas de delante de la Segunda República, lo que se trata es de amortizar a los ayuntamientos, como se ha pretendido hacer con la clase trabajadora y con la preis y demás a través de este mundo. La bandera republicana... No estás argumentando la urgencia. Si estás enrolando el voto de la moción, te he dicho por favor que argumentes la urgencia, no la urgencia. No, tienes que argumentar la urgencia de la moción, no el fondo de la moción. Ya has argumentado, ya has dicho que, como es un trabajo que estás realizando ahora, te parece urgente, no sé qué, pero hasta ahí. Bueno, es que sigo contestando argumentos de por qué es urgente. ¿Por qué es urgente? Porque hay que responder a la delegada de la urgencia. Sí, la estoy argumentando. No, no. Es urgente porque hay que responder a las actuaciones de la delegada. Ya está, hasta ahí. Actuaciones que buscan coartar la libertad de los municipios para tomar decisiones. Pues aunque te hubiera dicho eso, ya te va a ir. No, pero yo tengo mi tipo de intervención y dicen, ¿me voy a lo que quieras? No, no. Pues tienes 30 segundos. Vale. Esta actuación es excepcional. Hace ya años que la delegación de gobierno viene atacando a la autonomía municipal, incluyendo y asociando a decisiones de todo tipo de muchos ayudanitos. La delegación de gobierno está actuando como una herramienta política del gobierno del PP. Actuada de forma arbitraria, tiene una administración y los recursos del Estado que se han llevado al servicio de una política de administración y mercade. En cuanto a esto, la organización sistemática se va a ir agregando a la constitución. Los ayuntaditos, debemos sumarlos y apoyar a estos ayuntaditos que han sido dirigidos por la delegación de votación, porque mañana podremos ser nosotros. O alguna vez, sobre todo, deben salir también. El próximo día pondré un tiempo para este tipo de intervenciones, porque al final no nos teñimos a lo que hay que argumentar, porque se entra en el fondo de la moción en vez de argumentar la urgencia. Pero bueno. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Alguna moción más? ¿Truegos, preguntas? Luego, no soy yo, no soy yo. Sobre el estado de Superinteria. Ya, no, esto ya lo conocemos. Ya hemos dado orden de que lo deciden. Esto, antes de fin, ¿puedo responder, señor alcalde? Antes, como es una cosa que confirme directamente a mí, respondo que ya desde hace tiempo estamos detrás de ello, como estamos ahora arreglando un poco el todo de cada fiesta, antes de fin de mes el que me intervistará perfectamente. Vale, bueno, que aunque no lleguen las quejas, bueno, está bien que lleguen ese tipo de aportaciones y de quejas, pero bueno, ya tenemos conocimiento. Sí, tenemos conocimiento y lo solemos hacer cada año, pero estamos viendo que a lo mejor hay que hacerlo cada menos tiempo, hay que limpiarlo. No, 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 está mal, está mal. De cara, si suele limpiar de cara al 1 de noviembre, o sea, de cara al deatro Santos, si vemos que entre fecha y fecha también hay que dar una vuelta y la vuelta. Pero está previsto. Bueno, por la parte de dentro, por la de fuera no. La de fuera no estaba mal porque viene tan subida. Bueno, también se lo tiene que decir. ¿Alguien, alguna cosa más? También acuerda que está pendiente del centro de salud, por si llega alguna, lo de la subida de las escaleras del centro de salud, que está comido por las masas, que también está pendiente de arrochamiento. También está, eso se va a hacer a continuación. No, pues acaso viene algo que se sepa que está pendiente. Sí, sí, no, eso sí. Está pendiente también el centro de salud, se le va a lavar la cara, se va a poner el jardín mucho mejor de lo que está, se va a colocar más las plantas, se va a quedar bonito. A ver, ¿algún ruego más? ¿alguna pregunta? Mi ruego va en relación con la Escuela de Música. Han llegado, bueno, han entregado una serie de pancletos en contra de la actuación del Ayuntamiento de Escuela en relación a la Escuela de Música. Entonces rogaría, bueno, también hubo una pancleta ahí en el concierto. Sí, sí, señor. Dos. Una, no, dos. Rogaría al señor alcalde, se ponga en contacto tanto con el patronato de la Escuela de Música que dice actualmente, como con el alcalde de la Cendea, en la que inste a trasladar la realidad de lo hablado. Bueno, porque, según tenemos conocimiento, que nos lo ha dado él, tenía reunión con el vecindario, dos reuniones con el vecindario, con lo cual, según parece, o no ha trasladado lo que hay que trasladar, o ha trasladado equivocamente lo que hay que trasladar. Más que en el segundo, Jesús, para completar un poco, perdona, para completar, perdona que te interrumpa, para completar un poco lo que dice, si estáis más enterados, en la segunda reunión estuvieron 14 padres de los 58. La cantidad, yo según veo, no sé cuántos son aquí, porque no lo veo, pero no es la realidad de lo que se ha hecho, ni de lo que se va a hacer. Porque si hemos solicitado un cambio de titularidad, esto choca frontalmente con el cambio de titularidad. Pues, ¿se vea claro que no ha transmitido? No, no, no. Pues está, 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 está negro sobre blanco, porque la propuesta que le ha hecho el Ayuntamiento de Dorcoye, para ese cambio de titularidad en la Comunidad de Orza, está clarísimamente expuesto qué es el más de aquí y qué es lo que es lo que se sabe. Más o menos eso lo pone ahí. Además, el Gobierno de Navarra, lo único que le ha dicho el Ayuntamiento de Dorcoye es que si ese cambio de titularidad se da, el primer año, la Escuela Música tiene que pasar tal y como está, en todos sus aspectos y en todos sus ámbitos. O sea que no se va a cambiar absolutamente nada, porque además que lo estipula el gobierno de Navarra. A través de Miguel Ángel se puso en contacto con el Departamento de Educación del gobierno de Navarra para ver un poco cómo iba a ser esa transición y qué tipo de transición iba a ser. El propio departamento nos dijo que había una figura que se podía utilizar en este caso que era el cambio de titularidad. Entonces el Ayuntamiento le ha solicitado al Ayuntamiento de la Acción de la Orza un cambio de titularidad en base a un documento que dice solicitamos el cambio de titularidad por esto, por esto, por esto y los condicionantes son el profesorado pasa tal y como está del Ayuntamiento de la Acción de la Orza al Ayuntamiento de la Orca. Las tarifas no se pueden modificar el primer año. El programa educativo, el modelo educativo, el poder educativo no se puede modificar el primer año. No cambia nada. No cambia el nombre y la localización. La dirección y el TIF. Nada más. O sea, que ese documento, si queréis, lo hacemos llegar, se lo hemos pasado a Moisés y se lo pasamos al patronato a través de los representantes del patronato del Ayuntamiento de la Orca en el resto. O sea, que es coger la Escuela de Música tal y como es. Si es un ramo de flores de rosas, pues un ramo de flores de rosas este año lo tenemos para el Ayuntamiento de la Orca. Lo único que cambia es el nombre de la escuela. Pero bueno, se conoce que eso o no se ha sabido trasladar o se ha trasladado erróneamente. ¿Vale? Pues como dice el resumenario, pues se lo haré llegar. Que el documento y la solicitud que nosotros hemos hecho se lo haga llegar textualmente a los vecinos y vecinas preocupados de la acción de los farnos de tema. A ver, otra cosa. Pues en fiestas, deciros que pasemos todos unas buenas fiestas. Las fiestas empiezan el miércoles. Este año se celebra el 25 aniversario de la Fundación del Ayuntamiento del Coyen. Creo que es un aniversario que debemos de celebrar. Creo que es un aniversario que también se completa con el... Sobre todo con el tema de la bandera y con el tema del escudo. Que estáis, como he dicho, invitados. Si, Erika, tienes alguno que quieras invitarme, dices si yo les mando una invitación. Que lo paséis todos muy bien. Que nos responsabilicemos todos y que cuidemos el tema de la violencia en todos los ámbitos y sobre todo la violencia machista. Que no... Podemos aplicar un poco ese lema que se está utilizando para Pamplona de que si no te vas a comportar o si no vas a esto no vengas. O sea, en Orcoyen no podemos consentir que haya ni broncas de ningún tipo y mucho menos que haya agresiones machistas a nuestras o a las mujeres que vengan a Orcoyen a celebrar las fiestas. Entonces eso, que lo pasamos todos muy bien, que celebremos el 25 aniversario de la creación del Ayuntamiento de Orcoyen y que el miércoles en el cohete nos vemos. Otra cosa, tengo previsto la comisión de julio a hacer el día 5. El día 5 la comisión y el día que toque pleno, pues el pleno. ¿Sabes cuál es el día? 5 y 20. ¿Vale? Pues lo he dicho. Muchas gracias y que lo paséis muy bien. Ah, bueno, perdonad. Perdónad, hay la declaración institucional sobre, la afirmamos, la declaración con motivo de la Internacional del Orcuyo LGTBI. Lo afirmamos. Y no se dijo, es malo, pero es el fin de semana. Ah, bueno. Las pre-fiestas, el domingo hay de nuevo un mercado de segunda mano con la malcomunidad. Hay 45 puestos apuntados y en el mismo centro donde está el mercado hay una actuación de la banda de la Escuela de Música a 12 o 15 y media. Hay unas obras de teatro el sábado, teatro musical del Colegio Zalar. Hay un concierto de gospel y de flamenco el viernes. Hay actividades para los jóvenes el sábado. Hay lo que dice Jesús Mari, el mercado de segunda mano. Y el concurso de teatro y el teatro. O sea que hay una serie de eventos. Y bueno, está en el programa. Ah, ahora te diré. En el programa sale que el mercado es mañana y tarde. La revista se confundió conforme al año pasado. Solo es de 11 a 3. Y ahora lo ponemos en el año pasado. Bueno, pues que lo paséis muy bien.